¿Qué es el Capitán Aventura Tinieblas Jr.? En películas como Los Campeones Justicieros, El Investigador Capulina, Las Momias de Guanajuato, Las Momias de San Ángel, entre otras. Y bueno, hoy por hoy, 31 años como profesional y 15 años como empresario de FUL, Federación Universal de Lucha Libre. ¿Qué fue el viernes 8 de junio de 1990 en la Arena México, en la Lucha Estrella, donde fue un impacto lleno total? Y la verdad que fue un momento inolvidable, ya que hubo una ceremonia a donde me heredaron la máscara. Yo subí con una máscara totalmente negra y fue donde me dio la máscara dorada mi padre, donde pues empezó, empezó la primera década a defender el nombre, a ganarme el lugar. Y hoy por hoy, desde que él me debutó en la estrella, pues lo he seguido manteniendo vigente en todos los lugares donde hay lucha libre, en la estelar. Como luchador, mi experiencia, yo me hice luchador después de que me debuté, obviamente teniendo una preparación de 5 años, teniendo todas las técnicas de la lucha y las bases de la lucha olímpica, el tumbling, la técnica del llaveo contra llaveo. A mis 31 años, mi primera década, los 10 años primeros de mi carrera, fue una etapa de consolidarme, de consagrarme, de adquirir todo ese conocimiento que me tocó luchar contra todos los estrellas de esa época que ya iban de salida, que unos estaban ya como en el estrellato total y que ya tenían lona recorrida y a eso me enfrenté. Una experiencia inolvidable porque empecé a trabajar en todas las empresas más importantes de México, del extranjero y bueno, pues la verdad es que gracias a esta máscara he conocido gente importante como deportistas, políticos, dentro del medio artístico y a través de mi empresa Full, que fue en el 2006, empecé a relacionarme con instituciones públicas, privadas, con fundaciones, empecé a televisar mi empresa en Mexiquense TV en el 2010 y bueno, pues empecé a hacer películas, novelas, teatro, mi cómic, mi video, mi videojuego que está yo ahorita en Google Play, mi película que se va a estrenar Dios mediante para septiembre, en algunas salas y luego estará en las plataformas. Mi segunda película, bueno, mi primera película se llama A Tres Caídas y la segunda película que acabo de hacer hace un mes se llama Sin Límite de Tiempo, una película también muy padre, con acción, comedia, donde está Casasola y entre otros actores y bueno, pues reactivándonos. Bueno, pues a tener un poquito más de tacto, de ser mejor ser humano, de que la gente se identifique con un luchador, lo cual le brinda más que nada buena vibra, ganas de luchar, buenos ejemplos, no solamente como luchador, sino como personaje y bueno, pues la verdad es que yo soy muy afortunado de que el público conocedor me abre los brazos y me da mucho cariño, me apoya en mi carrera. Mi principal victor es que soy muy agradecido, mi defecto, a lo mejor soy muy distraído. Una operación en mi columna y bueno, afortunadamente, bendito sea Dios, estoy muy bien. Ser luchador mexicano, que estoy reconocido no solamente en México, sino en el extranjero. Sí, sí me he arrepentido de algunas cosas, creo que somos seres humanos que tenemos errores como cualquiera y creo que tienes una segunda oportunidad y sobre todo reconocer, reconocer y reconocer los errores y resetear nuevamente y volver a intentarlo una y otra y otra y otra vez. No hay peor lucha que la que no se hace y bueno, pues siempre creer en uno mismo. Hoy por hoy, en redes sociales, tengo un programa cada ocho días que se llama Estudio Tinieblas, los gigantes del RIM. Y todos los días subo yo fotografías, anécdotas, todas mis actividades en mis redes como Tinieblas Junior. Y bueno, pues así es como tengo contacto y como te digo, ya teniendo un poquito más de actividad en firmas de autógrafos. Un mensaje como persona que la verdad se activen, que hagan ejercicio, elijan el que sea y principalmente los niños, pero también los adultos, elijan cualquier tipo de ejercicio. Hoy por hoy, el ejercicio es un tema que nos va a dar calidad de vida a los jóvenes que se dediquen a estudiar y que si no van a ejercer su profesión, eso les va a ayudar para fortalecer todo lo que hagan. Y los que quieran empezar a entrenar lucha libre, que se acerquen a redes sociales con nosotros, que suban a nuestro perfil y nosotros les podemos decir a qué tipo de gimnasio, qué tipo de profesor, qué tipo de técnicas deben de usar para que estén bien preparados. Porque la lucha libre es deporte y hay que hacerlo bien. No lucha acrobática, lucha efectiva, ras de lona, con toda la técnica que debe de ser, porque luego empiezan a hacer movimientos y acrobacias y piensan que ya son luchadores y a mí no me enseñaron eso. Eso es un junto con pegado que lo hace espectacular, lucha libre, pero sí deben de tener primero el conocimiento de la verdadera lucha libre. Acérquense a nosotros en redes sociales. Un saludo a todos mis fanáticos y conocedores y por favor síganme en todas mis redes sociales como Tinieblas Jr., Tinieblas JR, tanto en Instagram, en mi página de Facebook, estoy en Twitter, en TikTok. A mis queridos amigos Agencia Access, les mando un fuerte saludo. Muchas gracias por esta gran información de la lucha libre en mi página de su servidor Tinieblas Jr. Estén pendientes.